Con el fin de organizar el sector comercial de la ciudad en esta época de Sembrina, funcionarios de la Secretaría de Espacio Público realizaron una campaña pedagógica con los comerciantes de este sector, con el fin de demarcar sus espacios a 1.50 metros para que la comunidad tenga tranquilidad al momento de realizar sus compras. Estamos desarrollando una campaña con el fin de poder organizar el sector comercial para la temporada de Sembrina. Hemos conceptado con los diferentes vendedores informales y algunos formales que podamos organizar este espacio público en unas condiciones donde hemos diseñado un acta de concertación de una manera pedagógica donde le estamos permitiendo poder tener unos espacios de 1.50 por 1 metro a una altura permitida que podamos utilizar en esta pandemia que estamos viviendo todos los protocolos de bioseguridad, que podamos guardar una distancia y que podamos cumplir con eso. ¿Qué nos va a permitir eso? Poder despejar una zona al cual el transeúnte, la comunidad y todas las personas en general podamos disponer de este espacio público de una manera ordenada, organizada y adecuada. Los comerciantes de este sector de la ciudad aseguran que es una buena medida ya que les permitirá estar mejor organizados durante este mes de diciembre. Es una buena medida y agradecerle al señor alcalde por esta medida porque con esto se va a reorganizar el comercio, se va a formalizar y la verdad la idea es que todo el mundo tenga la oportunidad de pasar esta Navidad en paz y esto es una oportunidad para que la gente se organice y para que la gente pueda trabajar y lo más importante que para que el pedatón pueda transitar libremente por las calles de Barranca Bermeja. Venimos haciendo como un control en el cual se está haciendo una marcación de los puestos para poder verificar quiénes somos los que somos los de aquí de Barranca Bermeja. Estamos trabajando en pro de organizar para que esta Navidad seamos todos felices aquí en Barranca Bermeja. En esta actividad los comerciantes también firmaron actas en donde se comprometieron a respetar los límites de su espacio.